Recomendaciones alimentarias o mitos de la alimentación saludable. Segunda parte. Dale al like, comparte y suscríbete al canal para ver más vídeos como este, que es gratis. No te olvides de activar la campanita para tener nuestras notificaciones. Se cree que ciertos compuestos químicos naturalmente contenidos en las frutas y otros vegetales, como legumbres, leguminosas, cereales, tubérculos, oleaginosos, etc. Así como en las setas, en las algas e incluso en los insectos, podrían tener un efecto benéfico contra ciertas enfermedades, pero también pueden impedir el buen funcionamiento del organismo, como veremos a continuación. Como lo decíamos en el vídeo anterior, los azúcares o carbohidratos y bebidas azucaradas aumentan el riesgo de hipertensión y otras enfermedades metabólicas. Incluyendo la fructosa que se encuentra en mayor o en menor medida en las frutas y en la miel. El consumo excesivo de fructosa y otros azúcares puede provocar resistencia a la insulina. Estrés oxidativo Inflamación Niveles elevados de ácido úrico Aumento de la presión arterial y aumento de las concentraciones de triglicéridos tanto en la sangre como en el hígado. Hígado graso no alcohólico Es un término ampliamente utilizado para describir la infiltración de grasa excesiva en el hígado en ausencia de alcohol, trastornos autoinmunes o hepatitis viral. Se atribuye a la obesidad, al alto consumo conjunto de azúcar y grasas, de par con el sedentarismo. La fructosa promueve el efecto Barbour, aumentando la glucólisis y suprimiendo la oxidación de grasas, lo que puede promover la disfunción mitocondrial, el crecimiento tumoral y la metástasis. La miel contiene 40% de fructosa, los frutos secos, uvas, higos, dátiles, 30%, los dátiles e higos frescos 25%, los albaricoques secos y ciruelas pasas 12%, la pera 6%, las cerezas y el plátano maduro 5%, el kiwi 4%. Los plátanos, los guisantes de olor y los melocotones contienen principalmente sacarosa, mientras que la glucosa y la fructosa son los principales azúcares que se encuentran en las peras y los tomates. Si los jugos de fruta, aún sin azúcar añadido, no son benéficos para la salud debido a su alto contenido de glúcidos o carbohidratos. Consumir la fruta entera, debido a su alto contenido en fibra, es mejor para la salud. Las fibras contenidas en las frutas, no anulan el efecto de los azúcares, el consumo de frutas exacerba la esteatosis, la dislipidemia y el control glucémico en pacientes con hígado graso no alcohólico. Dale al like, comparte y suscríbete al canal para ver más vídeos como este, que es gratis. No te olvides de activar la campanita para tener nuestras notificaciones. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.